Hola, recuerdaciones y seguidoras de Miko Koro, ¿cómo están? Yo soy Kay y bienvenidos a un nuevo haul. Este haul es de la tienda Rosga. Y antes de empezar, no olviden dejar su like y suscribirse si es que les gusta este video o algún otro video de este canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar. Ok, les recuerdo que todas las prendas que les voy a mostrar se las voy a dejar aquí en la parte de abajo y aquí les voy a dejar un código de descuento que Rosga nos dio para ustedes. Ok, lo primero que les voy a mostrar es este pants que me sorprendió muchísimo la calidad porque es súper gruesito. De hecho, este pants me lo llevé al viaje que tuve a México y algunos supieron que cuando estuve por allá hacía un frío horrible. Este pants me ayudó con el frío muchísimo. Está súper cómodo, me lo pongo en las noches para dormir. Tiene aquí dos bolsitas, es larguito de la parte de abajo, tiene así su elástico. Aparte me quedó súper bien y me gustó mucho. Pedí esta chamarrita también, que no es juego original con el pants. Lo pedí por separado, pero cuando la vi dije, puede hacer un gran juego con ese pants. La tela de esta es como más licra, está más fresca. Tiene aquí su gorrito. Esta la pedí en talla M. La calidad está muy bien. La verdad es que esta tienda hasta el momento no me ha decepcionado. Me gustó muchísimo. Si la ven medio arrugada es porque la tenía en una caja. Lo siguiente que tengo por acá es una chamarra. Y la tela de esta chamarra es igual a la del pants. Es súper calientita y de adentro tiene como terciopelo. Es muy suave. Pero esta chamarra no es mía. Esta se la pedí a Marvin y le encantó muchísimo. Siempre se la pone. Está muy bien hecha. Aquí de este lado tiene una bolsa, de este lado tiene otra. La parte de atrás pues es lisa. Me gustó muchísimo. Ustedes ya van a estar viendo cómo le quedó. Le quedó súper bien y le encantó. Lo siguiente que tengo por acá es un... ¿Cómo se les llama a este tipo de chamarra, suéteres, kimono? Bueno, en la página dice chaqueta de manga larga. Pero creo que es como un tipo suéter, kimono... No sé, algo así. Pero es negro. Está muy larguito. La tela también está muy bien. Está calientito, pero también es como fresco. No sé si me puedan entender. Si ustedes tocaran estas prendas, parece como de tiendas caras. Además de que todas traen su etiqueta, que se ve súper elegante. Las otras también traían, pero se las quité porque ya me las había puesto. Y me gustó este. ¿Qué talla lo pedí? Lo pedí en M. Me gustó mucho. Y lo siguiente que tenemos por acá es otra chamarra como esa, otro suétercillo. Este se me hizo bien padre y este no he tenido la oportunidad de ponérmelo, pero lo voy a poner en cuanto pueda. Es grisecito, es como de tela tejida, si eso es correcto. De la parte de abajo tiene como peluchito blanco, lo cual me gustó mucho. También es larguito, pero no tan tote como el negro. Tiene su etiqueta. Tiene dos bolsitas aquí a los lados. Ustedes van a estar viendo cómo me queda igual, no se preocupen. Y este lo pedí en talla... Ah, este es un italla y dice que ajusta de XS a M. Yo lo veo súper bien hechicito, me encanta. De hecho, pronto me van a ver con este en alguna fotito porque me gusta mucho. Lo siguiente que tengo por acá es otro suéter. Me aloqué con los suéteres, chamarras y esa clase de cosas esta temporada. Este es de color amarillo, amarillo patito. Me gustó un buen. Este tiene muy peculiar la manga. Es... Manga, ¿dónde estás? Manga, ¿estás ahí? Es así. Vean. O sea, no es una chamarra tal cual clásica, sino que tiene como así. Te queda medio flojita. Tiene unas bolsitas también de este lado. Y también es larguito. La tela también es tejida. Estira rico. Se siente la tela muy suavecita. Ya ven que hay algunas chamarras que también son tejidas, pero te pican. Te producen picazón. Esta no. Esta está muy suave y se disfruta mucho tenerla sobre la piel. Aparte que el amarillo es uno de mis colores favoritos. Por eso la pedí en amarillo. En ropa no tanto, pero esta se me hizo muy padre porque no es así como que un amarillo. Amarillo es como amarillo con toques de mostaza, algo así. Y esta la pedí. Este también es unitalla. Unitalla. Me gustó mucho. Nada más que este siento que la manga me quedó un poquito larga. Pero igual si le corto o le coso, me queda bien. Y por último pedí... Ay, me estaba dando comezón en la nariz. Pedí esta playerita bien básica. La verdad es que no la tenía la talla. Pedí talla L. Háganme el favor. Vean. Es una playerita básica, simple. Pero, pues ni tan simple. Ya vieron que termina en la parte de atrás más larguito, como en U. Pero creo que quedaría bien si te pones un pantalón hacia la cintura y te la dejas flojita. Ya saben que ahorita lo flojo está muy de moda. No tienes que estar toda chupada. Entonces está bien. También me gustó. La tela es buena. Es gruesita. Sí es transparente. Es muy transparente. Para ponerte debajo otra. Las costuras y todo. Está muy bien. Espero lo alcancen a apreciar ustedes. Si no, pues voy a estar haciendo zoom como de costumbre. Y pues vaya que gran sorpresa nos ha dado Rose Girl. Todo lo que me llegó me gustó. Me llegó de excelente calidad. Les digo que parece como ropa de tiendas caras. Me gustó, no me decepcionó para nada. Y todos los links a cada prenda que les mostré van a estar en la descripción de este video. Y bueno, ricordias, eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse y picarle a la campanita. Muy importante. Les mando un beso a todos. Te los quiero muchísimo, ya saben. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.